¡Ay, Dios mío! Así, así, que por el pecito ¡Qué mola, de verdad! Fíjate, siempre quise tener un tamago ¡Chica chiquitita! ¡Me encanta! Bueno, ya no sé si tenemos ganas de menú, ¿sí o no? Esto me ha sonado fatal ¿Sí o no? Porque yo tenía un modo especial esta noche en el que se iba a abrir el escenario en dos partes salía una fuente preciosa siete bailarines empalmados y iba saltando de polla en polla, pero no me dio los bailarines Total, que vamos a tener que improvisar y yo no sé si los chicos que tenemos son chicos animados Los chicos que tenemos por aquí son animados Te veo cara de acojone Nunca habías visto un maricón de dos metros Bueno, tú tranquilo, que no te voy a hacer nada aunque quieras Bueno, si me das 100 euros, nos lo pensamos ¿Vale? ¿No? ¿No? Oye, ¿nunca has probado? Chica, te iba a dar un calorcito en la espalda con las tetas Me llaman las soplanucas Nunca has probado nada por el culillo Nada, ni un dedito para saber qué se siente ¿Creéis que debería probar? ¿Sí o no? Mira, nada Ni el bigote de una gamba, chico No me lo estoy creyendo, ¿eh? Porque siempre todo el mundo, ¿verdad? Ha probado un poquito Nada, 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 nada Bueno, pues mira Yo te voy a dar una información privilegiada Las primeras veces Es horroroso Te cagas por la pata abajo Pero luego con el tiempo, ¿verdad? Aprendes a cagar para adentro Esto se aprende, ¿eh? Bueno, bueno Y vas cogiendo una práctica como yo Me metes un dedo y te robo el reloj Esto se va cogiendo así con el tiempetillo Claro, claro, claro Bueno Oye, ¿las chicas? ¿Han probado las chicas por allí o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Tenéis una página web que se llama Mecabeunbarco.com Bueno Y además de lado, ¿eh? Yo sí Capacidad hay que tener, ¿eh? Yo por capacidad que no sea, ¿eh? He engordado un poquito últimamente Me estoy poniendo con una nevera boca abajo Pero tiene una ventaja, ¿eh? Que se me ha puesto un culo Que dan ganas de invitarme a cagar a casa Bueno, una maravilla Una cosa tremenda Pero bueno El chico dice que no ha probado ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? ¿Cuánto? 26 Ven con mamá Talito Tan lindo 26 añitos Ay, chico ¿Y te estrenaste con cuánto? ¿Con cuántos años? ¿Con? Con 18 Tan tarde Ay, mi amor Si tú eres de aquí de Humanes, ¿no? Sí, en Humanes Ya vamos con las cabras Yo soy de aquí de Humanes De pequeños ya Es una cosa, claro Es algo que lo tenemos que ir probando Porque aunque no os lo creáis Yo soy de aquí, mi amor Tú imagínate Cuando salgo así por la mañana A comprar el pan Bueno, 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 bueno Soy la atracción del barrio Es una cosa tremenda Pero bueno, algo tiene Algo bueno tiene Me gusta este Qué cara de bestia tiene Tú sí que tienes cara de salvaje Este tiene una cara De esos bien bruto, ¿verdad? De esos cuando te folla Te espeñunca contra el cabezón La cama así Hoy, la última vez que me fui con un salvaje como tú Me dijo Niña, eres virgen Digo, no es que no me has dado tiempo A quitarme las medias Así me gusta Me gusta, me gusta Bueno, yo no sé Tengo una pregunta para los hombres Que tenemos por aquí Porque he leído en la prensa Estás con 13 Y lo que haces Y lo que haces es llenando el culo de aire ¿Eh, mi amor? Y me pasa con una aerofagia de la hostia No, no, no Hay que contar la verdad Chicas, ¿cuántas veces nos mienten? Muchas, ¿eh? Te dicen Tengo 25 Y tú Bueno, él dice que 22 ¿Estás seguro? Mira, 22 es un poquito más que el micro ¿Eh? Yo lo sé Porque un día quise comprobar La capacidad que tengo Me metí el micro Y como no tiene cable Todavía no lo he recuperado Algunas lo saben No, no voy a preguntar No voy a preguntar Bueno, él dice que 22 Vale, me lo voy a creer ¿Eh? Ahora, 22 y gorda O 22 y delgada Porque si es 22 y delgada Te jode un pulmón ¿Eh? Estas que apuntan más todos los lados No Mejor gorda, ¿eh? Con la cabeza como una magdalena Niña, de esas que te hace efecto de escorche Así Maravilla, ¿eh? Una cosa Que te la mete por el ojete Y te sacas la última lenteja Bueno, una cosa loca ¿Tú dices que la tienes gorda o delgada? No, no, te pregunto a ti Es que ya estoy lubricando como un caracol Me estoy poniendo loca Mira, los pezones los tengo Para rayar cristales ¿Eh? ¿No? ¿Tú crees que no? Bueno, un par de copitas y tuberías ¿Eh? Me llamas cariño por la mañana Cuando te raspo con la barba Bueno No pasa nada Así es que todo el mundo camina Luego por la misma senda Este es de los cabrones que va a misa, ¿verdad? Y de lo que roban los del cesto ¿Eh? Tú haces que pones Y coges un puñal de monedas Qué capullo eres Me encanta Me gusta la gentuza como yo Porque yo soy de lo peor De lo puto peor Pero bueno Es lo que tiene haber ido Un colegio de pago Y de monjas, ¿verdad? Y de curas ¿Tú has sido un colegio de curas? ¿Eh? Yo sí Yo era monaguillo Se la chupaba el cura Pero sí Sí, he sido un poco cerda De toda la vida Sí, a mí me llamaban La ternerita abandonada ¿Tú nunca has estado En una ternerita abandonada? ¿No? Pues vas a probar Un día de estos Bueno, yo no sé Yo había traído, como digo Un montón de cosas Pero mira Yo este año Fui tan atrevida Yo no soy cantante Soy cantatriz fonomímica O sea, que solo hago playbacks ¿Eh? Pero dije Voy a grabar un disquito Porque si canta Enrique Iglesias Si canta Paulina Rubio Pues yo también canto ¿Eh? Un buen ordenador Y te lo hace todo Claro que sí Pero eso sí Yo he dicho como yo Pues soy así Chusma de la vida Voy a grabar canciones Horteras ¿Eh? Horteras Remezcladas por mí Con un poquito de marcha Y yo no sé Una canción Que vamos a conocer todos Vamos a conocer todos Porque la bailamos En las fiestas del pueblo ¿Eh? Me encanta el pelo este Tú no has ido a la peluquería hoy, ¿no? Cari, si tienes eso en la montaña ¿Qué tienes en el valle? ¿Eh? En el valle Bueno A la selva amazónica Me gusta, ¿eh? Se suelta la cual Me gusta ¿Todo peludo? ¿Muy peludo? Mucho, mucho, ¿no? Te estás partiendo la caja Yo soy chungo, ¿eh? Que soy de aquí humana Estronco, ¿qué pasa? Que te meto con el ching ¿Tú nunca has visto Una Drakespinger? Me quito el peluco Y digo, hostia Una cosa Y soy chunga, chunga Pero chunga Pero chunga De las chungas Bueno Ay, de verdad Yo que venía en plan fina He dicho, me voy a poner un modelito elegante Se me ha olvidado la falda He salido con el cinturón No pasa nada, ¿no? Se me ha olvidado la falda en casa He dicho, vente muy elegante Y he dicho, pues no Pues a mí me va a apetecir más veraniega Bueno, como decíamos Bueno, como decíamos, las canciones horteras Una canción mega hortera Oye, todos los que tenemos No tenemos ningún morenito Ni ninguna morenita aquí en la sala ¿Tenemos a alguien morenito? ¿Dónde está la camarera? ¿No será una chica brasileña? ¿Sí? Porque me han dicho Por favor Vivele en teléfono la brasileña ¿Dónde está? Ven aquí, chocho No me tengas miedo Que hace mucho que no como almejas Ven aquí, mi amor Tengo una alergia al marisco De la hostia ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo te llamas, chocho? ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿De? De España ¿Con qué te drogas, cielo? Llegaste a España ¿Pero de dónde eres, cabrona? Cuéntame la verdad Soy travesti, no gilipollas, cari Venga, va Claro Claro Es una cosa Que me quedo loca Me quedo ¿Cómo te queda, chacha? Venga, va Los papás ¿De dónde son? Es brasileños Menudas pollas hay en Brasil ¿Eh? Ayuno y pollas Hay bates de béisbol ¿Eh? Te la meten y te embalsaman Qué maravilla Una cosa Bueno, chocho ¿De qué parte de Brasil eres tú? No sabes, ¿no? Ay, yo estuve en tu país este verano En los carnavales del año pasado En Salvador de Bahía Oh, oh, oh Sos negros, niña Una cosa Una polla, niña De esos es como un pantalón de pana Llena de venas Una cosa Bueno, vine en el avión Sentada en un flotador Y fui hasta Bueno, un silla de ruedas Una cosa tremenda La más grande que has probado en tu vida ¿De cuánto es? ¿No lo sabes? Falsa es ¿Eh? Tú eres de las que no te metes los huevos Por vergüenza ¿Eh? Por vergüenza Si no se le mete todo Bueno, yo también soy igual Hay que ser tragona Hay que ser tragona Un día me dijeron Nena, que no puedes con dos juntas Digo Me gané un viaje a Nueva York Una cosa Claro Hay que probar Hay que probar de todo Bueno Como digo Hablando de morenitos Mira, a mí me gustan mucho los morenitos Me gustan la gente con colorcito ¿Eh? Siempre me dicen Chumina, ¿por qué te gustan los negros? Y yo digo lo mismo ¿Eh? Siempre he tenido el coño de luto Me encanta un color Yo cuando veo una polla rosa Me parece que la sensación Que estoy comiendo sushi Que está cruda Que me la pasen por la plancha Me gustan con tono Con colorcito Yo veo que tenemos Gente de muchos lugares Las chicas que tenemos Hemos visto que tenemos de Brasil ¿De dónde más tenemos? De Rumanía ¿De dónde más? Rumanía Colombia Tenemos por ahí Colombia Ecuador ¿Dónde más? Venezuela Dominicanas Me gusta Bueno, esto en vez de una discoteca De su locutorio Me gusta Ay, Dios mío ¿Qué es lo que quiere el negro? Eso es lo que quiero yo encontrarme Un negro así estupendo ¿No tenemos negritos en la sala, no? Sí, aquí no sé yo ¿Dónde? He visto aquí ¿Dónde, dónde? Ay, Cari Carola Ven aquí a la luz ¿Qué es lo que nos estoy viendo? Hay un negrito que tenemos por aquí Espera, espera que me asome Bueno, da poco, un poco Hola ¿Qué tal? ¿De dónde eres tú, mi amor? ¿De? De la... Es africano Sí, es africano Me encanta, me encanta Oye, ven para acá Ven, ven, acércate Un aplauso para el que viene Vente para acá Vente, acércate Ven al escenario Ven con mamá Ven Ven, acércate que te vean las chicas Porque claro Es el único negrito que tenemos Hay que verlo Bueno ¿Te llamas? ¿Qué? Emanuel ¿Cómo? Emanuel Yo soy Armando ¿Qué pasa, tronco? Bueno Emanuel Emanuel Está acojonado Se le han quedado los huevos Como al mientras carrapiñadas Así el susto Emanuel ¿De dónde eres? De Cabo Verde De Cabo Verde Ay, ¿sabes dónde está Cabo Verde? ¿Tú? ¿No? No, no está ahí después Después la verdad Está lejos Está lejos, lejos, lejos Cabo Verde ¿Cuánto tiempo llevas en España? Diez años Diez años Y yo no te conozco Cabo Verde Diez años en España Bueno, muy bien Bueno, muy bien Mira, yo sabes lo que pasa Que es que esta noche Sin darme cuenta Estoy improvisando todo ¿Tú te atreverías Hacer un numerito conmigo? Ay El de Cabo Verde Que está acojonado Pero si te ves un chico fuerte ¿No? Bueno, en las capitas del bar ¿Eh? Aquí, ¿qué tal? Esta casa está vacía No vive nadie ¿Qué te ha pasado? ¿Te falta un drosto? ¿Un accidente? Bueno, ¿a ti cuánto te mide? Porque los negros Tienen forma de... Normal ¿Cuánto es normal? ¿Cuánto así? ¿Así? Esto no es un pene Es una pena ¿Ahora? Con esa pene follar Desde puntilla del coño Qué fuerte, qué fuerte No, no, no Más grande, ¿no? ¿Cómo? ¿Parecido a esto? ¿Estás seguro? Aquí, aquí Llevo la mitad La otra mitad Le dejaba en casa La otra mitad La otra mitad La dejaba en casa, ¿no? Oye, ¿cuántas veces De verdad tocas un paquetón De esos que dices Paquetón Y luego solo son Dos huevos gordos, ¿eh? Lo demás es una decoración Que tiene Bueno, él dice que viene la mitad Bueno, una pollita Muy española, ¿eh? Bueno, de negro tienes poco Pero bueno, esto es muy majo Muy mono Luego te voy a hacer un regalo, ¿eh? Si te portas bien Al final de la noche Te voy a hacer sentir Como un pavo en Navidad Relleno Te va a encantar Te voy a decir Muévete y vas a hacer así ¿Eh? Nunca Tú tampoco has probado nada por aquí Nena Un aplauso para él Que por lo menos lo reconoce ¿Eh? Porque cuando te dicen Méteme el dedito en el culo ¿Cuántos? Así Así, así, así Bueno, cariño Un besito Ay, de verdad Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues venga Esta noche vamos a hacer una pausita Vamos a seguir con más música Luego vuelvo Con más cosas Bueno, luego tengo El número en que me meto Ocho pelotas de ping pong ¿Eh? Desde aquí Me las meto en el culo Y solo rompo las botellas de JB Bueno, va a ser un número precioso Acierto las de JB Nada más, ¿eh? Bueno, pues entonces Esta noche Un placer para mí Yo soy Chumina Power Pero eso sí Me des un aplauso Un grito malo ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!